Más de 9000 becas para estudiar están disponibles a través del programa Talento Especializado para el Valle del Software. Con esta iniciativa, Sapiencia busca que jóvenes y adultos se desempeñen en el sector de las industrias 4.0. Esta es una información comercial. Los requisitos son ser mayor de 16 años y haber aprobado noveno grado de bachillerato. Los cursos en áreas como inteligencia artificial, producción de música, big data, entre otras, tienen una duración de 5 meses. La Universidad de Antioquia, está la Universidad Pontificia Bolivariana, Eafit, está Unisabaneta, el ITM, el Pascual Bravo. También hay instituciones formadoras para el trabajo y el desarrollo humano como CENDI e IME en alianza con una internacional BDG. Son 32 las rutas formativas que además permitirán a los beneficiarios del programa acceder a oportunidades laborales. Al momento que recibí la noticia que había pasado a la beca, me sentí muy feliz porque dije, no me voy a quedar sin estudiar. Y gracias a esto ya lo estoy desarrollando y algo que me inspira mucho. Talento Especializado también se implementa en la cárcel de Mujeres de Pedregal para que la población privada de la libertad pueda capacitarse en programas de alta tecnología. ¡Gracias!